Lo que más me gusta es la capacidad que tiene la política y estar al frente de las instituciones de cambiar las cosas, de mejorar las cosas, o por lo menos ese es el objetivo que siempre se tiene. Y cuando tienes un proyecto en marcha y ves que ese proyecto se convierte en realidad y que has podido ayudar, por ejemplo, en el ámbito educativo, sacar unas becas para que personas que quizás no tienen los suficientes recursos puedan ir a estudiar a la universidad, la verdad que eso es una satisfacción personal muy grande. Lo que menos me gusta es lo que estamos viendo últimamente, que en la política hay demasiado ruido, demasiados insultos. Solo en la historia de la democracia ha habido cinco comunidades que han tenido presidentas mujeres de 17. Desde el 78, o sea, 45 años de democracia, solo cinco comunidades han tenido presidentas mujeres. Por lo tanto, nos queda muchísimo recorrido en ese sentido. En el Consejo de Gobierno, consejeros y consejeras, hay paridad. Hay lo mismo hombres que mujeres, pero quien lidera el gobierno es una mujer. Y también creo que la manera de liderar de una mujer se nota. Pues quizás de menos chillo siempre es más conciliadora, siempre el diálogo es un instrumento mejor y yo creo que en política en estos momentos sobra mucha testosterona. Por tanto, yo creo que ahí las mujeres tenemos un papel clave.